bueno bueno los chicos de estilo guanaco sb nos traen algo para ahora vamos a ver que nos trae elmer albarenga cruz zapatos de lote que nos trae que nos trae ahí ya le pega el atardecer hágase un poquito para acá muchachos póngase trucha usted ahí pues y que nos trae cómo se llama pues explíquenos ahí pues vuélvase usted un famoso explicando por primera vez va adivina qué es o adivinas o te mueres va así mejor o adivinas o te mueres que va a ser usted elmer albarenga cruz zapatos de lote va a adivinar o se va a morir y quiénes son esos valorudos que van todos 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 bueno ahí está el si una nueva integrante que nosotros tenemos la vemos bien activa por ahí por ahí por ahí ver a eso me llega a buenos muy buenos muy buenos miren alexis ahí regalando pero son primos pregúntale alexis qué le pasó en el camino yo le doy la bienvenida que está bienvenida con respeto se trata si uno va pero cuál es su nombre el si el si no le gusta que le digan el si es el si ella es la tanusha la tanusha la tanusha ella es famosa es famosa sebojin con ustedes sepijin también como barni y aquí está don toribio no recuerdan que don toribio hizo un papel no recuerdan allá está jocelyn las cuatro ojos no ve los lentes eso siempre verdad que cuando uno usa lentes siempre le dicen cuatro ojos ¿sabe por qué? ah pues quiero usar yo dos lentes para que le den las seis ojos las seis usted quiere y bueno don Adelso ¿y cómo es eso que Jocelyn ya usa lentes y usted no? ¿cómo está la cosa? a cuestión a cuestión esta serie ahí porque que don Adelso vea más es que don Adelso quizás come más zanahoria que la Jocelyn bueno pues no bueno muchachos muchachos yo no pónganse serios muchachos yo tengo miedo voy a irse cruzando ahí yo tengo miedo ¿quién es el primer valorudo de los hombres? el que no adivine yo cedo reto o verdad yo primero vaya miren no miren que valorudas son las mujeres es que yo tengo miedo ya saben verdad o reto y mostrar ahí tenemos vamos a mostrar vamos a mostrar vamos a mostrar ¿qué hay en este juego? cuatro opciones tenemos ahora me toca a mí un poquito de esto ajá y este es siete machos y si lo botamos como los mexicanos ahí ahí tenemos siete machos es chévere cosas serias cosas serias muchachos me llegan es más beneficiar que le toque el voltecito de Chile eso es cierto ahí como la gallina ciega como la gallina ciega así ajá ajá así miren que que no vaya a ver que no vaya de Chile le vamos a dejar bueno don Toribio se puso los lentes de Jocelyn eso don Toribio mire don Toribio ya nos vamos a ir noche ¿qué dice sobre eso usted? es de contratar un carro ¿verdad? ajá sí don Toribio eso es cierto eso es cierto pero irse de noche estaba peligroso sí no no vio a mire doctor ya vamos a ver ahí si conseguimos un ride ya vamos a ver entonces entonces llévenme porque no viene miren a la fiesta aclarar allí algo pero y no van a llevar miren alex miren alex dele duro ajá si le toque el bote de Chile va a salir peor porque le va a tocar verdad o reto o si le toque el bote de Chile va a tomar obviamente si él no sabe que va a tomar sí 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 bueno si ya supieran y aquí está la víctima aquí está la víctima ay yo no miro ajá ven la bicho sinvergüenzan ustedes ahí que va a tomar adelante adelante sin pena sin pena sin pena ahí espérense que la mano cual ahí está izquierda ahí te digo espérense que tengo que enfocar eso aquí está una pajilla mi cabot aquí está una pajilla mire aquí Jocelyn ahí es aquí 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 está otro bote con con qué dijimos no que ya solo diga pues ese no va a tocar a papo ya tocó ya tocó ya tocó otra vez pues vaya pues otra vez pues vaya pues otra vez estos chicos aquí se divierten con toda la emoción del mundo suerte muchacha ahí porque de sus cosas cosas serio la Jocelyn ahí solo el mami no es que yo siento que no debería de ser así si eligió eso le toca verdad o reto porque como no es que yo no había visto ese juego así ella solo tiene que llegar a verla ajá eso es era lo mismo como lo que va a ser ahorita pero vendada y ya tenía que ser así y tomar ajá porque ella no tenía que saber qué es lo que iba a tomar pero ya sabe no démosle de nuevo pues démosle de nuevo este video sigue continúa ahí son errores si porque si no solo va a ser la paja que va a tomar y nada que ver el merced de algo bronceado miren alexis es bueno para eso no se crean ajá ese muchachón cosa seria ahí miren 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 como se burlan de la pobre ay para mí no lo miro la Jocelyn quiere ver el avión pero el avión ya se le pasó miren alexis miren alexis va pues llévenla pues compórtense muchachos suerte Jocelyn Jocelyn tiene la vida no solo diga cuál es la hija va a beber de una vez de una vez el que toque se bebe va ese es qué era Jocelyn qué era qué era churro ahhh muy bien Jocelyn eso ya pasó eso yo ya me vi con chilo yo creo que me vi con chilo ay tal la tanucha dice que ya no tiene suerte dice ay yo no aguanto vaya Jocelyn ya pasó el susto usted hombre hoy burlese de esos bichos porque viera cómo se burlaban de usted ahí burlese yo tengo un presentimiento que a mí y si se adivina el chile te toca ¿verdad? nada usted a tomar llega el que toque se toma va por Mari Carmen ahí pendiente a cambiar eso ahí está la muchachona pendiente 3, 2, 1 evita el tramposo a más de los dientes tiene más mañas que un chucho tiene más mañas que un gato se tira por las casas se abierta por las camas llega la 10 heridas se roba todo eso es cierto eso es cierto dice él sí de que es confirmado sí es que él me le piensa no o de él pues es que quiera es eso es ay así yo hacen burlese de ellos porque ellos así él me ha muerto entre desafíos nunca fallaron este es como desafío al des... supervivencia al des... ¿cuál pal? yo no sé este ¿qué no? oh de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo porque que era fresco ahorita no los cambies de los pueblos sí, sí a él pero es tierra le había tocado tierra tierra batida con cemento hay aire y tierra los cuatro elementos mire él sí ya siente que le va a tocar a ella ay él sí ay él sí prepárese como dicen aquí los salvadoreños amárrense el plumer elmer ya se amarró el plumer usted vaya pues yo vos yo te miro sí 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 bicho sí bicho ponga allí allí y ponganle las capas para abajo ahí elmer le digo tiene más maña que un gato pónganle la toalla también hombre usted que nos avivan es que aquí no sé uy que el platillo por allá es que yo no sé dónde estaba esto cuál quiere tocar uy alexi dice que quiere tocar ya ese eligió ese eligió ese eligió yo no recomiendo ese elmer usted puede confiar en mi elmer sí él sintió con la mano en la conciencia ponga la mano en la conciencia y diga hizo trampa o no hizo trampa con la palabra que ella dijo que ella me dijo no le recomienda entonces dije ahora quién va hace que no confías en mí oigan suscriptores elmer no confía en mí qué barbaridad otra vez otra vez otro otro alexis vaya la elci la elci va pues salga deja preocupación después voy yo ya se amarró el plume alexis ya se amarró el plume se me está cayendo ay perdón espera qué pasa qué pasa mirá mirá todo espérame espérame no tiene nada ya qué valor qué valor qué valor mira con esas pañales sí pónganle la toalla pónganle no perajo pónganle la toalla cosas serias alexis es tramposo número uno sí ajá así es espérate pero es un beso bicho usted por qué se tapa porque no hay que vivir la adrenalina en el momento uno va a lo que le toque no con miedo el elmer el don Toribio no va a pasar usted es más bonito ir sin queriendo ver bájale el plume amarrese el plume amarrese el plume amarrese el plume muchachos mira cómo lo llevan oiga y no burro le llaman pues es ¿dónde? allí allí burrito ahí burrito alexis es el número uno bien tramposo también tengan cuidado ahí tengan cuidado tengan cuidado alexis ¿a dónde? esperate yo te voy a tocar la toca pero no cuando yo toque la pajina no es porque yo quiero elegir eso ah va pero no 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 me dejas solo lo toque solo toca ajá allí no más para acá a su izquierda a su izquierda no hombre miren el bolsón a su izquierda yo creo que a usted está viendo sí está haciendo está haciendo el de los panes sí ay miren ponle la mano mejor él pues si no ahí te llevan la mano ahí tú una pajilla y no la muevan no vale moverla el que no vale ahí no tocó no esa no indeciso indeciso esta otra esta otra ¿cuál le dije? ya muchas opciones le han dado ya tocó cuatro dejele a caer y él solo porque así como como que no no lo está ay el payball que me quita la mano para cambiarlo es que el nombre él me no le quite la mano pero que ahí los chicos hacen un poco de trampa pobre Alexia la quieren hacer si una dele para la izquierda dele para la izquierda va pues cosa seria pues Alexia esa es otra esa es otra la otra ay Alexia hay testigo hay testigo hasta Don Toribio dejele pues queremos ver ay que salado Alex como mira como lo agarró como que fresco para él ese chele ese chele no se lo cabe que falta que bueno está bueno entonces regresamos con lo que falta es